A ver Es que Si le doy a más Se queda más estable Pero A ver Uy Bueno, vamos a dejarlo Más o menos estable Bueno, más o menos hay Mirad, atento Pero aquí no Se escucha, ¿no? Pero no apenas En el centro es donde me hace escucha Y luego debajo Está la otra Espérate, vamos a ver Que esta casi no se escucha La pirámide Y la forma plana De la panqueque Son las más Las formas más Que más se escucha Que más Que más sonido emite Vamos a ver Vaya A ver si cojo esto De una manera Y si lo pongo al lado Por aquí Por el centro Por donde más emite Y luego este Emite Ay, coño Tengo el imán A ver A ver Emite de otra Forma A ver si lo consigo Dejar más o menos Quieto Ah, vale Ya acaba el sonido Bueno No